Hola, buenos días niños. Hoy día le hemos preparado este video porque hoy día no hay clases virtuales. Hoy día viernes 22 de mayo las tías están descansando en la casita, así que por eso le hemos preparado este video con mucho cariño. Vamos a dejar a la tía Evelyn para que nos dé la bienvenida con nuestra canción. Hola niños, hola niñas, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra canción de la bienvenida. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. En una isla lejana, llamada Rapanuy, los niños se saludan diciendo así. Llorana, 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 llorana. En un pueblo lejano al son del Kulzún, los niños se saludan en Mapudumbún. Marí, 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 marí. Y aquí en Puerto Montt, en la décima región, los niños se saludan con el corazón. Hola, hola niñas, ¿cómo están? Muy bien. Y las mamitas y papitos, ¿cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Ahora, amiguitos, van a poner mucha atención porque las tías nos vienen a enseñar muchas cosas. Así que, atentos. Niños, como estamos finalizando la semana, vamos a recordar qué es lo que estamos viendo. Tía Carlita, ¿usted se acuerda que vimos el día miércoles? Sí, tía, me acuerdo. Y me acuerdo que vino una amiga visitándonos a contarnos una historia, nuestra amiga Florencia. Y también vimos los conceptos adentro y afuera. Esperemos, tía Carlita, que Florencia nos vuelva a visitar muy pronto. Pero ahora, niños, vamos a comenzar con la actividad. Y para eso les voy a pedir que tomen mucha atención, ya que nuevamente nos va a visitar una amiguita. Y esa amiguita se llama Anita. Anita es una niña que le gusta salir a pasear y jugar. Un día, Anita fue al patio de su casa y llevó todos sus juguetes. Como tenía un poco de hambre, también llevó una manzana y, para abrigarse, llevó un gorro. De pronto, llegó la mamá de Anita y le dijo, Anita, necesito que guardes todos tus juguetes en esta caja y luego entres, ya que hace un poco de frío. Bueno, mamá. Niños, necesito que todos ustedes me ayuden a guardar mis juguetes adentro de la caja. ¿Me pueden ayudar? Sí. Entonces, Anita tomó el primer juguete y le preguntó a los niños. Niños, ¿el osito va adentro, va adentro o va afuera de la caja? ¿Qué creen ustedes? Adentro, tía. Muy bien. Va adentro de la caja porque es un juguete. Muy bien. Luego, Anita tomó una manzana y le preguntó nuevamente a los niños. Niños, ¿la manzana la dejo adentro o afuera de la caja de juguetes? Afuera, tía. Muy bien. ¿Y saben por qué quedó afuera la manzana? Porque la manzana es una fruta. ¿Cierto? Esto no es un juguete. La manzana nosotros la podemos comer. Y con los juguetes nosotros jugamos. Anita estaba muy contenta ya que los niños la estaban ayudando y ella no estaba sola guardando los juguetes. Así que después que dejó la manzana afuera de la caja, tomó su muñeca favorita y le preguntó a los niños nuevamente. Niños, ¿mi muñeca la dejo adentro o afuera de la caja? Adentro, tía. Muy bien, adentro de la caja porque la muñeca es un juguete. Anita estaba muy feliz, saltaba de alegría. Bailaba, bailaba alrededor de la caja que tenía sus juguetes. Así que tomó el último objeto que le quedaba y estaba tirado en el suelo. Tomó su gorro y le preguntó a los niños. Niños, ¿este gorro lo dejo adentro o afuera de la caja? Afuera, tía. Muy bien, afuera, porque el gorro es una prenda de vestir y sirve para proteger nuestra cabecita y nuestras orejitas del frío, ¿cierto? Muy bien, niños. Muy bien. Anita estaba muy contenta. Y así, niños, con la ayuda de todos ustedes, Anita logró terminar de ordenar todos sus juguetes adentro de la caja. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y pasó por un zapatito roto y pronto contaremos otro. Niños, ¿les gustó la actividad? Estuvo entretenida, ¿cierto? Es entretenido ayudar a los demás. Cuando los demás nos piden ayuda, nosotros podemos ayudar. En este caso, en la casa, ustedes también. Cuando la mamita o el papito le piden que ustedes guarden los juguetes, ustedes también pueden ayudar, ¿cierto? Sí, tía. Adentro, ¿cierto? Si son juguetes, los guardo adentro de la caja. Si es algún alimento o prenda de vestir, los guardo en la caja de juguetes. No. ¡Oh! Eso se queda afuera. Muy bien, niños. Los felicito a practicar en casa. Ahora, vamos a dejar a la tía Joana para que nos cante la canción de despedir. Ok, mis niños y lindas familias. Nos vamos a despedir recordando siempre mantenernos en casita para que podamos protegernos y siempre lavarnos las manitos, ¿cierto? Muy bien, nos vemos en la próxima clase a esta misma hora, ¿ok? Cantamos a la una, cantamos a las dos, cantamos a las tres. Adiós, adiós, amigos. Adiós, adiós. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Adiós, adiós, amigos. Adiós, adiós. Una perita, una manzana. Chao, familias. Hasta la otra semana. Chao. Chao, niños. Chao, chao a todos. Que estén bien. Chao. Chao.